Tanto amor Tanto amor, tanto amor, tanto amor Y en un rato poder se acabar Con tristeza yo me lo pregunto Que desgracia lo pudo matar Yo no entiendo y me pongo a pensar Que desgracia le vino a lo nuestro Si éramos toditito un amor Y de pronto no mal verlo muerto Tanto amor, tanto amor, tanto amor Y en un rato poder se acabar Con tristeza yo me lo pregunto Que desgracia lo pudo matar Que desgracia lo pudo matar